Hola, soy la doctora Mari, comisionada diputada del Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe. Hoy, hablemos sobre cómo usar adecuadamente una cubierta facial, no importa qué clase usted tenga. Primero, recuérdese de lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de ponérsela. Algunas cubiertas faciales tienen un lado interior y un lado exterior, pero puede que no sea tan obvio cuál es cuál. Lo importante es mantener siempre el mismo lado contra la cara, para que el otro lado esté siempre hacia afuera. Asegúrese de que la cubierta cubra su nariz y baje alrededor de la barbilla para que su boca esté completamente cubierta. Después de atarlo o colocar el elástico detrás de las orejas, debe estar cómodamente ajustado a la cara. Intente evitar cualquier espacio entre el borde de la cubierta y su cara. Trate de no tocar la cubierta mientras lo lleve puesto. Y cuando llegue el momento de quitar la cubierta de la cara, asegúrese de tocar solo los lazos o elásticos. Nunca toque el frente. Y recuerde de lavarse las manos antes y después de quitársela. La próxima vez, hablaré sobre cómo cuidar de su cobertura facial. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta sobre las cubiertas faciales, puede visitar el sitio web Coronavirus del Condado de Monroe o llamar a la línea directa COVID-19 al 585-753-5555. Eso es, 753-5555. Soy la doctora Mari. Tanto como pueda, por favor, quédese en casa. Mantenga seis pies de distancia. Use una cubierta para la cara en público. Y lávese las manos a menudo.